¡Hola chicas! ¿Cómo están? Vamos a empezar este maquillaje. Bueno, voy a comenzar primero con los ojos. Como ahorita no tengo nada en el rostro, solamente hice mis cejas. Vamos a utilizar un corrector. Puede ser cualquier corrector o prebase que tengas. Si no tienes, no te preocupes, utiliza cualquier corrector. Ahora, yo voy a agarrar este que es de Lure, lo voy a aplicar en mi párpado. Y de ahí lo voy a extender un poco hacia arriba. Voy a estar utilizando primero esta paleta de Too Faced. Y lo voy a aplicar, ya saben cuál es mi color favorito, que es este naranja. Este es un color que se usa mucho como transición, hace que los de aquí queden bonitos. A mí me gusta mucho utilizar este color. Aquí aparece que haya este disco rayado acá en la tradición de lo mismo. Miren, bueno, no vamos a hacer caso a Sasha. Dejemos que haga su travesura. Y vamos a aplicar este color como transición. Aquí en mi cuenca. Luce súper bonito este color, así que este color lo voy a aplicar aquí. Y lo vamos a dejar en la cuenca. Pero bueno. Luego en mi párpado móvil voy a estar utilizando esta paleta de Colourpop. Y voy a utilizar este color de acá. No sé, yo lo veo como que entre gris y un oscuro. Vamos a aplicarlo acá. Voy a aplicar este color a toquecitos. Y vamos a ir levantándolo y difuminándolo. Ok, ya tenemos este color que está sumamente bonito este color. Lo ponemos como tipo ahumado. Ya si ustedes lo quieren extender un poquito más, lo pueden hacer. Voy a agarrar nuevamente la primera sombra. Pero vamos a difuminar un poco este color. Igual el otro ojo. Ok, ahora viendo bien este color. Es como un color lila oscuro. Y voy a poner este otro para darle un poco más de intensidad. Es uno mucho más oscuro todavía. Y lo voy a aplicar en las esquinas. Vamos a ponerlo primero a toquecitos el color. Para poder difuminar esta parte voy a agarrar un poco de este mismo color oscuro con esta brocha. Y vamos a difuminar ese color. Este color oscurito. Sino que Sasha me está haciendo travesuras. Pueden ver su cabecita ahí. Esta que me hace travesuras. Está cambiando de lugar mis cosas. Bueno, ahora para hacerme delineado voy a agarrar este delineador de la Splash. Y vamos a hacer un delineado. El que a ti más te guste. Ok. Bueno, ahora voy a poner estas pestañas. Discúlpenme que todavía no terminé mi maquillaje. Pero todavía no acabo. Así que vamos a poner estas pestañas. Yo junté dos pestañas de Luxie Lash porque había una que ya estaba muy mal. Entonces para recuperarlas lo que hago es juntarlas. Y se hacen unas súper pestañotas. Así que yo voy a utilizar estas. Bueno, chicas. Ya fui avanzando en ponerme mi primer. Ver a mis hijas al mismo tiempo y al mismo tiempo grabar se me hace un poquito difícil. Y Sasha está que bien y me destroza mis cosas. Bueno, voy a estar poniendo las pestañas, chicas. Discúlpenme que tal vez hayan ruiditos o cosas así. Pero bueno, no puedo evitarlo. Ya que puse mi base, he puesto un poquito de polvo suelto. Voy a aplicar este color. Ya que es el más claro. Y lo voy a poner en lo que es el párpado móvil. Perdón. En el lagrimal. No sé qué tiene. Voy a poner este color. Chicas, ahora voy a utilizar este color con un poquito del color oscuro que tenemos acá. Y lo voy a aplicar un poco nada más abajo de las pestañas inferiores. Un poquito nada más. Bueno, como es un maquillaje así bien, bien intenso. Quiero que sean esos tonos medio morados. Así bien, bien oscuro la verdad. Es un color bien oscuro. Voy a ponerle este lápiz morado en la línea del agua. Voy a agarrar mi espejito. Y voy a ponerle este polvo para darle un poquito más de vida. Voy a bajar un poquito este lápiz encima de la sombra. Y voy a retocar nuevamente con la sombra. Voy a combinar a ver así. A ver qué tal queda. Ahora, máscara. Voy a estar poniendo esta máscara de Pichiqui. Voy a aplicar bastante máscara con mucha paciencia. Y llevándolo como que hacia abajo. Para que se vean así bien largas. Le voy a ponerle un poquito de estos brillos que hice. Y lo voy a poner abajo. Esta vez vamos a ponerlo abajo. Pero vamos a ponerle bien. O sea, poco a poco. Sin exagerarlo tampoco. Este, estos brillos. Vamos a ponerlo a toquecitos. Ok. Vamos a ponerlo a toquecitos, ok? Para que te quecitos. Vamos a ponerlo a toquecitos, ok? Vamos a ponerlo ahí. Música Bueno chicas, este es mi look final Este es un look que pueden lucir también las morenas o las blancas La que ustedes quieran chicas No es un maquillaje así como que digamos Especialmente solamente pueden usar las morenas Pueden usar las chicas que quieran usar Porque yo veo muchas morenas que utilizan colores super atrevidos, bonitos y todo Y les queda excelente Pero antes de terminar este video Quiero mandarle saludos a las chicas que comentaron en el video anterior Quiero mandar saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para... Para... Y... Así creo que se pronuncia Para... Carolina Jazo También para... Patti Salazar Para Ariana Rodríguez Gracias Bueno chicas, muchas gracias a todos ustedes que vieron mi video anterior Y también me comentaron Y bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje Lo pueden poner con cualquier labial Pueden poner un labial Un poco nude Un poco de este color Que lo ves como que entre un naranjita Es un naranjita bien bajo Que hace que se me vea Mucho más morena Así que me gustan Los colores así Hay personas que piensan que yo quiero ser blanca O super blanca No, no, no A veces en ocasiones se me ve más blanca También por la luz, las luces que tengo Pero siempre adelante mío Siempre yo llevo una luz nada más A veces se me hace que se me vea así A veces también los colores que me pongo Hace que la cámara reconozca algo Y hace que se vea los looks Como que el rostro un poquito más claro Pero bueno chicas Este maquillaje a mí me encantó Me gustó como lucen los ojos Porque lucen llamativos Lo puedes utilizar para San Valentín Si es que eres de las personas Que les gustan los maquillajes dramáticos También les voy a estar haciendo maquillajes Más naturales Bueno como les decía También les voy a estar haciendo maquillajes Más sencillos, más naturales Yo sé que hay chicas que les gustan más Los maquillajes más sencillitos Pero siempre me gusta a mí Por lo más llamativo No sé por qué me gusta Pero les voy a hacer Este, otros maquillajes también Para más sencillitos Sin lineado Con pestañas Sin pestañas Cosas así Y bueno De este maquillaje Les voy a estar dejando al último Otra opción más Para ver si ustedes se animan A utilizar por ejemplo Este maquillaje Pero cambiándolo de labial Para que lo hagan tal vez diferente Diferente acabado Diferente Si es que lo quieras tener Más sencillo Más dramático No lo sé Pero esta es mi opción para ustedes Así que chicas Nos vemos hasta la próxima No te olvides De darle un dedito arriba Suscribirte al canal Y dejar tu comentario Aquí abajo Que después yo En el próximo video Te voy a estar saludando Nos vemos chicas Bye 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 bye